Hola amigos, bienvenidos de vuelta al canal, si eres nuevo o nueva por acá, mucho gusto, yo soy Joss seguimos con otro vídeo de la serie errores en decoración que les he venido presentando desde hace un par de meses donde hemos revisado errores no sólo de la sala sino también de otras estancias de la casa como la cocina, el baño y el dormitorio hoy nos corresponde hablar nuevamente de la sala y vamos a revisar 8 errores comunes al momento de decorar y sus soluciones suscríbete, es completamente gratis, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo regálame tu like y déjame tu comentario cuál de estos errores llamó más tu atención o cuál puedes haber cometido comencemos el salón o la sala es de los primeros ambientes que visualizamos al momento de entrar a una casa por lo tanto debe ser acogedor y su estilo de decoración debe representar no sólo elegancia sino también comodidad y funcionalidad la distribución de sus muebles es clave además de la combinación de las texturas y los colores en fin, uno de los primeros errores que cometemos al decorar la sala es elegir los muebles de la misma altura puedes haber elegido las mejores piezas para tu sala pero puedes haber caído en el error de elegirlas del mismo tamaño lo que hará que se vea una sala sin gracia y sin equilibrio por tanto debemos buscar lo que se conoce como equilibrio inestable empieza por la pieza principal o central y ve colocando a su alrededor objetos de dimensiones opuestas y distintas entre sí procura que los muebles al lado del sofá por ejemplo tengan diferente altura y dimensiones como ya hemos visto en otros vídeos que la mesa auxiliar esté a 10 centímetros por arriba o 10 centímetros por debajo de la altura del brazo del sofá o que dicha mesa no sea tan bajita o tan alta pero sí jugar con las alturas fíjate qué bien se ve este salón en donde se juega con altos y bajos y si quieres conocer más acerca de distribución armonía en la sala y comedor proporción áurea y la regla de los dos tercios te invito a ver este vídeo el segundo error está vinculado a espacios pequeños y sé que a muchos de ustedes le llama la atención este tema y es prohibirte usar tonalidades oscuras sé también que en vídeos similares a este posiblemente se ha escuchado un montón de veces que usar colores oscuros en un espacio pequeño sería un error porque tienden a empequeñecer pero qué sucede si te gustan otras tonalidades como el verde, el azul, el gris o el negro incluso en espacios pequeños bien iluminados usados con moderación y contrastados con colores claros funcionan bien el gris antracita, el tostado y hasta el negro crean ambientes actuales y sofisticados mira esta imagen en donde al pintarse la pared del fondo de un tono muy oscuro casi negro se logra dar más profundidad al espacio y creas una pared de acento o protagonista en tu espacio muy bien al momento de decorar la casa en este caso la sala que es el espacio que estamos revisando hoy debes tener muy claro cuál es tu estilo de decoración si eres moderno o si más bien eres tradicional o clásico si te gusta el estilo escandinavo por mencionarte algunos un error bastante frecuente es apegarse a un solo estilo decorativo para decorar la sala lo que termina dándole más bien un look aburrido y muy básico a esta estancia de la casa puedes mezclar varios estilos pero una forma de comenzar en caso de que solo tengas uno es aplicando la regla de 80-20 en donde hay un estilo que predomina o el estilo principal en un 80% y un segundo estilo en un 20% por ejemplo si te gusta el estilo escandinavo pero te llama la atención las decoraciones en estilo rústico entonces deja que el 80% de tu salón en cuanto a piezas grandes sean de diseño nórdico y agrega algunos accesorios o muebles pequeños en un 20% de estilo rústico mira estos ejemplos de mezclas ahora hablemos de texturas un error que se puede cometer al momento de decorar las alas es elegir una única textura como protagonista exagerando en su uso probablemente estemos de acuerdo que la madera como textura en los muebles es muy bonita pero exagerar en su uso en una estancia como la sala puede ser un error por ejemplo que la incorpores no solo en los muebles en el piso en las ventanas sino que también cubran las paredes como en esta imagen donde los muros o las paredes están cubiertas de madera que para mí no es la mejor opción seguimos a los extremos fíjense en esta sala es muy bonita en donde no se exageran el uso de texturas pero en donde predominan los metálicos para muchos puede parecer fría entonces si quisiera sumarle calidez con la incorporación de algún accesorio en madera le daría un aspecto más acogedor ahora mira esta otra donde se respira calidez por la presencia marcada de la madera y repito sin llegar al extremo donde vemos marcos, mesas, patas en madera algunos toques en metálicos no le iría mal aclarando eso sí que no están mal decoradas del punto anterior se deriva el siguiente en donde se exagera en el uso de texturas en donde se llegan a mezclar tantas que no se logra una sala armoniosa mira estos ejemplos en cuanto a la televisión sé que muchos la tienen en la sala o en el living como es mi caso un error habitual al momento de ubicarla es haciéndolo frente a la ventana o justo delante de ella lo que no te permitirá ver claramente la imagen ya que puede ser una molestia el reflejo de la luz este error se puede resolver reubicando los muebles de tu sala y si no hay otra alternativa para ubicar la TV en otra pared la otra posible solución es colocar cortinas o estores que reduzcan el reflejo de la luz muy bien llegamos al séptimo error de la lista y es ignorar el clima a qué me refiero con esto si vives en un país donde solo tienes dos estaciones la decoración de tu sala debe ir apegada a ello tendrás mayor libertad de elegir textiles suaves o ligeros que puedes usar buena parte del año o incorporar flores por ejemplo durante el año cosa que quizás no puede hacer una persona que vive en un país con cuatro estaciones quien debe ajustar sus decoraciones a cada una de ellas los cambios se verán en los tejidos de las cortinas, los cojines, las mantas por mencionar algunas cosas una solución entonces en caso de que no quieras estar haciendo estos cambios periódicos es procurar que tu decoración te funcione en cualquier época del año con el mínimo ajuste posible otro punto la decoración de una casa en la playa tendrá que ir acorde al ambiente de igual modo una casa en la montaña otro error bastante común es exagerar con los estampados y no hacer una transición entre ellos recuerda lo importante es el equilibrio no temas mezclar flores, rayas o cuadros siempre que compartan colores pero no te excedas combinándolas porque podría quedar un ambiente demasiado recargado lo ideal si el estampado es muy vistoso es que el resto de los textiles sean lisos o de estampados muy sutiles en esta imagen no te fijes en el tamaño de la sala porque de entrada te puede parecer amplia lo que me gustaría que veas es la cantidad de patrones y estampados que no permiten que la sala luzca bonita mira las puertas, las paredes, las cortinas, cojines y el suelo es mucho una regla que puede funcionar en el momento de combinar o mezclar estampados grandes con estampados pequeños es hacer la transición con uno mediano es decir, utilizando uno en el medio que sea mediano pero debes evitar a toda costa colocar uno grande junto a uno pequeño recuerda, si tienes algunos o muchos de estos errores en la decoración de tu sala la idea es que puedas irlos corrigiendo conforme a tu ritmo y a tu gusto si no está en tu plan modificarlos porque eso te hace sentir feliz o cómodo o cómoda no lo hagas para no extender más este video llegamos al final por el día de hoy gracias por haberte quedado hasta el último minuto no olvides suscribirte porque es completamente gratis como ya te he dicho suscríbete haciendo clic en la campanita de esta manera YouTube te avisa cada vez que suba un nuevo video comparte este contenido con otras personas que les apasiona la decoración tanto como a ti como a mí y hazme saber en los comentarios desde donde me ves y desde donde me escribes para mí es importante saberlo nos vemos en una próxima oportunidad se les quiere con el corazón bye